Te quedarás conmigo, si lo sé A pesar de los caprichos, el destino seré Tu descanso en el camino, cuando estés Abatido por la pena y del olvido estaré Por ti rezaré, pero te diré a los ángeles Que guarden tus espaldas, te protegeré Porque tu corazón está brindado con mi alma Ay mi luna, si mi luna, tú sabes que cuido sus pasos Ay la luna, si mi luna, tú sabes que cuánto le amo Tu descanso en el camino, cuando estés Abatido por la pena y del olvido seré Un cielo de tequeros, te sembraré Para que nunca te falte la lluvia de mis besos Por ti rezaré, pero te diré a los ángeles Que guarden tus espaldas, te protegeré Porque tu corazón está brindado con mi alma Ay mi luna, si mi luna, tú sabes que cuánto le amo Por ti rezaré, te pediré a los ángeles Que guarden tus espaldas, te protegeré Porque tu corazón está brindado con mi alma Ay mi luna, si mi luna, tú sabes que cuido sus pasos Ay la luna, si mi luna, tú sabes que cuánto le amo Te quedarás conmigo